Hola, yo soy Leandro, trabajo para Womba Academy, una plataforma de entrenamiento para jugadores esports. Nosotros venimos trabajando justamente con Anden en una plataforma de gestión de deportes tradicionales y con la pandemia mutamos a este nuevo modelo de negocio enfocado en los videojuegos virtuales. En ese sentido, lo que fue Anden como institución nos ayudó mucho en todo el asesoramiento a lo que hoy es la plataforma de esports, donde enseñamos a cientos de jugadores a mejorar su nivel en videojuegos ofreciendo programas de entrenamiento desarrollados por jugadores profesionales además de brindarles acceso a herramientas de práctica para que mejoren su nivel. Lanzamos el primer programa de entrenamiento en agosto de 2020 y ya tenemos más de 180 alumnos instruidos en nuestra plataforma. En ese sentido, valoro mucho la ayuda tanto de Anden como de Corda Joven en las primeras instancias que nos permitió impulsar nuestro proyecto.